Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Vaya, 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 que nos brinda herramientas para el desarrollo cotidiano. Ya estamos en contacto con la licenciada Virginia Gawel. Virginia, buen día. A ver si salimos. Acá estoy, acá estoy. Ah, menos mal, menos mal. Acá estoy, acá estoy. Yo también. Virginia. Buen día, Rosita. Buen día. ¿Cómo estás? Y estoy a media máquina, te diré. Bueno, o sea que si Rosita tose, tenemos que saber que está haciendo un esfuerzo. Tendríamos que haber cambiado el día. Y bueno. Un esfuerzo por esa garganta privilegiada que tenés, que está necesitando descanso. Vamos a ver cómo lo logramos. Pero por lo menos vamos a intentarlo. Claro que sí. Acá estamos. Además la semana pasada no estuvimos, así que es lindo volver a encontrarnos. Claro que sí. Totalmente. Totalmente, Virginia. Y además tengo que contarte que sigo recibiendo muchos mensajes conceptuosos acerca de esta tarea que logramos juntas en Mapas para la Vida. Así que... Sí. Es muy emocionante lo que van poniendo en las redes también, en YouTube, debajo de cada columna, en Instagram, en Facebook, todavía Facebook. Es hermoso como las personas no solo agradecen, sino que también cuentan su propia experiencia. Y eso es comunidad. Eso es lo que permite que las personas nos ayudamos en... nos podamos ayudar en esto tan difícil que es vivir. Así es. El otro ya pasó por un lugar por donde yo estoy empezando a pasar. Es difícil, ¿no? ¿Qué cosa? El humano, qué complejo que es. Uy, sí. Uy, sí. En verdad son distintos puntos que vamos tomando, pero siempre estamos hablando de la compleja aventura de venir a vivir la experiencia humana. Ajá. Tremendamente compleja y hoy no es un tema menor. Me gustaría abordarlo de un modo a lo mejor diferente y les quiero contar a nuestros escuchantes que, aunque han habido preguntas que nos mandaron, como siempre, Esta vez me pareció que estaba bueno tomar una pregunta de una alumna que está haciendo un curso online conmigo y que me pareció que podía representar algo que sienten muchas personas en relación a sus padres específicamente. Sí, sí. Nos quedaríamos particularmente allí. Después cada uno lo extrapolará a ser ellos mismos los padres en cuestión. Perfecto. O la pareja y los sexos y todo lo demás. Pero el tema es esto, ¿no? ¿Cómo le habíamos puesto de título a Rosita? Culpar a los padres. Culpar a los padres. Cha-cha. Y dice así. Durante muchos años he intentado perdonar a mis papás por el daño que nos han hecho de niños, construyendo para mí y mis hermanos una infancia muy tóxica y de descuido por sus problemas de adicción. Temo que si logro identificar y liberar mis condicionamientos, este juego de culpas con mis padres aumente. ¿Cómo hago para no culparlos por los malos condicionamientos? Desde ya, muchas gracias. Abrazos. María Sol, que tiene 42 años. Bien. Quiero darle un pequeño marco a las palabras condicionamientos aquí. El curso que ella está tomando se llama Liberar lo Condicionado. Ah, bien. Entonces son prácticas de Oriente y Occidente para ir encontrando la liberación de esos condicionamientos. Y en ese punto me gustaría darle un marco grande a esta pregunta, más grande del que yo puedo abarcar, que sería cómo se implanta esto en el concepto de una vida que busca ser ética y en contacto con la espiritualidad, si se quiere, no lo religioso. O no necesariamente, sino hacer de la vida algo con altura, algo cultivando buenos valores. Pero me encuentro con que culpo a mis padres, me encuentro entonces con que siento resentimiento. Y la duda que plantea acá María Sol es que si ella se liberara de sus condicionamientos, se diera cuenta, entiendo yo, de cuánta libertad perdió por tener esos padres que fueron como fueron. O sea, es interesante, temo que si logro identificar y liberar mis condicionamientos, este juego de culpas con mis padres aumente. El contexto grande sería que todos vinimos a vivir una experiencia muy compleja, que es la de ser humanos. O sea, nacemos humanos, pero no somos humanos. No estoy diciendo que seamos extraterrestres en el sentido de los platos voladores. Sino que pareciera ser que hay algo inexplicable, que es eso que no está cuando el cuerpo queda de alguien que ya acaba de fallecer, por ejemplo. Hay una vida con mayúsculas que anima a esa persona y en ese momento dejó al cuerpo, partió. Eso que viene, viene a vivir la experiencia humana, así como otra porción de vida viene a vivir la experiencia de hacer perro o va a vivir a no sé dónde otra experiencia. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué duele? ¿Por qué no lo comprendemos? La verdad es que mi estudio de muchos años de las distintas tradiciones no me da ninguna respuesta. Creo que voy a pedir el libro de quejas a la salida porque no siempre encuentro respuestas y a veces ni siquiera consuelo, lo cual puede ser muy desconsolador en quien confía en esta columna. Pero lo cierto es que también comprendo que, y este es el marco entonces, la realidad de por qué las cosas son como son debe ser tanto más grande que lo único que me queda es aceptar que yo no estoy en condiciones de comprenderla. Puedo comprender una partitura más sencilla, pero me han dado la partitura completa de una ópera con instrumentos que ni siquiera nunca vi, no sé ni cómo se llaman, o sea que no me alcanza mi nivel de conciencia para poder comprender por qué es así y no de otra manera, por qué con tanto dolor, por qué una criatura con sus hermanitos tiene que ser criada por papás con problemas de adicción y que van a generar complicaciones severas, serias en esa vida. Entonces yo no estoy en condiciones de responder con el porqué, ni siquiera invocando al karma o a esto o a lo otro. De modo que declino la eventual posibilidad de responder a eso más grande. Apenas sé por qué Tashi está ladrando la puerta y qué es lo que tengo que hacer, si abrirle o no abrirle. O sea que nos debatimos básicamente con la ignorancia, la ignorancia que no se corrige con los libros. Sin embargo, la psicología transpersonal cuando toma las tradiciones espirituales de distintos tiempos y culturas, nos habla también de estados en donde, aunque no sepamos por qué, por un rato o por largo tiempo o para siempre, encontramos que hay una paz en relación a ciertas cosas en las que no llegó a haber comprensión todavía. No sé por qué, pero estoy en paz con eso. Terminó. Terminó. Terminó el cuestionamiento, terminó la batalla. No aspiro ni siquiera a comprender. Me he ganado esa paz. Hay veces en que esos son estantes fugaces, Rosita, se les llaman experiencias cumbre, les llamaba un psicólogo Abraham Maslow. Si querés estados de conciencia ampliada, en donde hay acceso a un repertorio de emociones, de sentires que en el mundo ordinario común de todos los días no tenemos acceso. Por eso, fíjate que a los antiguos les llamaban estados inefables. No se los podía poner en palabras, fablar de eso. No porque estuviese prohibido, sino porque las palabras terminan siendo insuficientes. Entonces, el trabajo sobre sí, el intento de poder hacer esto que está tratando de hacer María Sol, liberarse a sí misma de sentir resentimiento hacia sus papás, eso puede suceder porque el intento, el intento, el intento fue abriendo una ventanita hacia un nivel de conciencia diferente. Y lo que no tenía solución en el escalón 2, en el escalón 4, está superado. No es más un problema. Einstein decía que para superar un problema había que poder acceder a un nivel de conciencia distinto de aquel en el que el problema había sido creado. Entonces, el problema que plantea María Sol puede disolverse totalmente y es mi deseo. Ojalá que así sea, que se pueda ir de aquí cuando le toque sin nada de ese peso. Pero si no lo logra, y si dentro de nuestros escuchantes hay un montón de personas que han hecho cuanta cosa, no puede imaginar, y todavía se encuentran enojados con el papá o la mamá, tengo que decir que eso es normal también, es normal también que nos pase. Y ahí ya voy a ir a otro nivel de la conversación. Pero no sé si de esto quisieras decir algo, Rosita querida. Sí, yo pienso lo siguiente. ¿En qué momento sentimos que nos asiste el derecho de culpar a nuestros padres teniendo en cuenta que cuando maduramos, y esto dicho entre comillas, nuestra existencia es nuestra propia responsabilidad? Sí, por un lado es así, y a veces lo he sentido muy fuertemente como terapeuta, y a veces en cualquier rol de la vida, cuando uno ve que alguien es profundamente injusto con sus papás, porque sus papás han tenido un nivel de ignorancia promedio, buena voluntad, inexperiencia, hicieron lo mejor que pudieron, pero se equivocaron mucho, porque los únicos papás que no se equivocan mucho son los que no han tenido hijos, o sea que bueno, yo esta vez he quedado exenta porque no soy mamá, entonces es el único rol donde no me he equivocado, me parece. Y ahí cabría esto de que en verdad uno tal vez no tenga derecho a juzgar. Por lo que está diciendo María Sol aquí, da la impresión de que hay otras cosas más graves, el descuido y la adicción, los problemas de adicción, y ahí uno puede encontrar ya todo tipo de aberraciones, que podemos no ver ni siquiera las más grandes, el abuso sexual, sino el descuido. El descuido y la adicción son condiciones de crianza que ningún niño debiera tener, y comprendo perfectamente que María Sol, desplegándose hacia los 42 años, la mitad de su vida, debe estar enunciando esto porque ella, tenga o no tenga hijos, no lo sé, pero si los tuviese no estaría en situación de ser una mamá adicta que le da lo mismo que ya recibió. Entonces, ¿nos asiste el derecho a juzgar a nuestros padres? Voy a decir algo escandaloso. Sí, sí, nos asiste el derecho. También podríamos decir que desde lo espiritual se busca que ninguna persona se pueda erigir en juez de otra persona. Sin embargo, somos humanitos nada más. Entonces, podemos ver que las conductas de esas personas fueron a veces intencionalmente malas. En este caso, lo más probable es que no hayan sido intencionalmente malas. Pero juzgar, ¿qué es? Juzgar es evaluar. Juzgar es discernir. En mi sano juicio, decimos, yo creo que esto es incorrecto. La capacidad de juicio está inclusive cerebralmente circunscripta para que podamos justamente evaluar de qué alejarnos, a qué acercarnos, qué no repetir, qué hacer diferente. Y en relación a los padres, poder decir, esto fue muy malo, inclusive fue muy malo y como no te haces cargo, yo voy a poner distancia, porque no quiero eso, por ejemplo, para mis hijos de vos como abuelos. No lo quiero, no lo acepto, no lo quiero. Entonces, ese juicio asiste un derecho, que es el derecho a la autoprotección. Y en ese derecho a la autoprotección necesito contar con un criterio de realidad. Y criterio de realidad me dice, esto es bueno, esto es malo. Esto se come, esto es veneno. Bueno, de esto puede no ser malo, pero es mejor tener distancia, es mejor no verse tan seguido. O sea, contamos nada más, Rosita, que con nuestro criterio de realidad. A veces el criterio de realidad prestado de un terapeuta, de una mano mayor, de alguien sabio de nuestra familia o fuera de ella. Pero a la hora de la verdad, tenemos que todos los días tener lecciones sobre nuestra vida. Y ahí tenemos que contar con nosotros. Y yo he encontrado como herramienta terapéutica muy importante que un perdonador serial pueda dejar de perdonar prematuramente o voluntariosamente a padres que han sido mala gente. A padres que han, desde la ignorancia, lastimado mucho. Decir, yo a mi papá lo perdoné, me reventaba palazos, a cadenazos. O sea, no estoy hablando, ya sabés, de cosas hipotéticas o de las novelas. Y decir, yo lo perdoné porque él hizo lo que pudo. No, no alcanza con eso. No alcanza con eso. ¿Qué hacemos con todo eso que tenés las piernas rotas de los golpes de tu padre? Es así nomás perdonar, sobre todo si el otro no ha hecho ningún acto de redención. De hacerse cargo y decir, Dios mío, qué monstruoso lo que te hice, hija, hijo. En tiempos de tanta ignorancia, estaba muy perturbado, no sabía qué hacer. Ese pedido de perdón remienda las cosas y permite otros procesos. Pero cuando eso no está, es natural que el perdón no pueda, en todo el ser de una persona, instalarse. Y curiosamente eso, en un plano humano, es señal de salud, de salud mental. Que haya una parte de uno que no puede y hasta inclusive que no quiera perdonar. No digo que sea lo que más nos conviene. Lo que más nos conviene es poder perdonar y soltar, como hoy se dice y todo lo demás. Pero el perdón no es un acto de voluntad. Uno puede tener como acto de voluntad, yo querría perdonar, pero no me sale. No puedo, no puedo. Entonces, la persona que quisiera perdonar, pero no puede, está en una situación ventajosa. Porque ese perdón, a lo mejor, en un estado de conciencia ampliada, puede advenir, puede llegar. Y ese perdón puede llegar aunque el dañador esté muerto ya, o no haya ningún vínculo ya. Porque la falta de perdón tiene que ver no con que el otro esté vivo o no, sino de qué manera me dejaste estas marcas, las invisibles sobre todo. Entonces, qué complicado, ¿no? Esta psicóloga viene a decir que sí se puede juzgar a los padres, sí a veces ese juicio es necesario, porque lo contrario es locura, es insanía. O sea, renegar de mi sentido común que me dice, estos dos se drogaban, estos dos nos abandonaban, estos dos no nos daban de comer, estos dos nos dañaron por no que pase de su adicción, por ejemplo. La respuesta es todo lo que ha dicho, ¿no? Pero es normal, porque a diferencia de otro tipo de padecimientos que alguien pueda tener, el adicto, no sé, alguien puede ser un paciente esquizofrénico, un papá esquizofrénico, un papá que tiene epilepsia y no puede con su conducta, no puede ordenar su conducta porque no esté equilibrado en ese padecimiento. Pero con mucha frecuencia, el adicto sigue siéndolo porque no hace nada para dejar de serlo. Y en la otra orilla pongo el adicto que a mí me postra hasta esas personas, que con pocos recursos y como pudo, hizo todo lo que estaba a su alcance y salió. Salió del alcoholismo, salió de cualquier adicción, salió de la ludopatía, pidió perdón. Y para eso, en casi todos los países hay grupos a donde asistir, a donde pedir auxilio, a donde encontrar panzafines, a donde encontrar gente más experimentada que uno en eso que uno está pasando. Entonces, yo me supongo que en el caso de María Sol, esa opción hubiera estado disponible para esos padres, pero no hicieron nada al respecto para tomarla. Y si no fue así, pondría esto como un caso imaginario. Imaginemos que esos padres dijeron, no, pero eso es perder el tiempo. Si yo esto, como dicen los adictos con mucha frecuencia, yo esto lo controlo, esto no se me escapa de las manos, no, lo que pasa es que fue un mal fin de semana. O sea, hay un montón de justificaciones para no afrontar el problema de adicción. ¿Vamos yendo, Rosita? ¿Querés que diga una cosita más y después te pido ayuda? Me puse a buscar, para ser más precisa, acerca de echarle la culpa. ¿Qué es echar la culpa? ¿Qué sería la culpa? La culpa, en un sentido sano, es una emoción no negativa. Es un sentir en donde uno asume responsabilidad de sus actos. O sea que uno puede decir que experimenta culpa porque no hizo lo correcto. Lamentablemente, Rosita, también la culpa ha sido, es, y ojalá algún día deje de ser, un instrumento de manipulación en los vínculos humanos y también desde distintos sectores que quieren controlar la moral de esa manera, generando culpa donde no la hay. Generando culpa en vez de educar para la felicidad, educar para el amor. La culpa como instrumento de poder sobre pueblos, sobre personas, sobre grupos de personas o sobre individuos. Entonces, me fui a buscar en el área legal, dice que está el delito doloso y el delito culposo. Sí. Alguna vez me sorprendió, hace muchos años, encontrar la definición de estos dos modos de delito. Curiosamente, el delito doloso, cuando hay dolo, es cuando el autor del delito obró con plena conciencia, aceptando que el acto realizado es contrario a la ley. O sea, sé que es malo, pero lo voy a hacer. Sé que te estoy dejando sin comer, pero bueno, muchos chicos andan sin comer, andalo de la abuela. Sé lo que estoy haciendo. No soy ignorante de esto. Tengo intención de daño, ¿sí? Y es doloso porque la persona no experimenta culpa. El que comete el delito no experimenta, si quieren, remordimiento. Remordimiento, que es una palabra también, ¿no? Como morderse, morderse y morderse a uno mismo. Mortificación. El delito culposo, en cambio, es cuando el autor comete el hecho por negligencia, imprudencia o impericia. Negligencia es, no me importa, yo qué sé, no sé, algo, de alguna manera se la habrá reglado. Yo tuve menos que ella y mirá lo bien que salí. Imprudencia, como cuando uno mata a alguien por estar mandando mensajitos de texto, lo mata con el coche o lo atropella, lo daña. E impericia, falta de capacidad para hacer lo que tenía para hacer. Entonces, un médico, que es médico clínico, decide que le gustaría experimentar con cirugía. Entonces, no está capacitado. Tiene impericia para hacerlo. Opera y opera mal. No quiso lastimar. Quiso ayudarle a esa persona que estaba enferma. Y se sintió capaz, pero no era capaz y no estaba ni autorizado ni formado para eso. Si tomo este último concepto, Rosita, la mayoría de las personas que son papás o mamás tienen una profunda impericia. Hay algo que seguro que tienen. Impericia. A lo mejor no tienen negligencia. A lo mejor están hechos para no ser imprudentes. Pero, ¿impericia qué es? No estoy preparado. No estoy preparado para ser papá. No estoy preparada para ser mamá. ¿Y qué te prepara para ser papá o mamá? La escuela, las revistas o las webs. Todo ayuda. Pero vos lo sabés, sos mamá. Quien te prepara es tu hija, tu hijo. Es lo único que te prepara. Y ahí sí, la ausencia de negligencia lo que permite es que la persona trate de hacerlo bien. Y ahí sí que no cabe el juicio hacia esa persona que se equivocó por impericia, pero no fue negligente. No fue no me importa. Y mucho menos tuvo intención de daño. Y ahí sí querría poner el caso de quienes juzgan a sus padres como si hubieran cometido crianza dolosa. Con la intención de no me importa o con la intención de dañar a esos hijos o lo que fuere. Cuando lo que hubo fue impericia. Esa clasificación mal hecha produce mucho dolor, mucho desencuentro, muchos vínculos imposibles. Porque ese juicio está equivocado. Está basado en algo equivocado. Como un juez legal, digamos, por decirlo de algún modo, calificara como delito culposo, doloso, a algo que fue culposo. No tuvo intención, tuvo impericia. Espero no estar siendo demasiado enredada hoy con las palabras, Rosita. No, 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 no. Me parece que estamos yendo bien. Ok. Y esto me hace recordar a un planteo de una oyente que siente lo siguiente. O sea, ¿por qué ceder un espacio que beneficie a nuestros hijos dejándonos de lado? O sea, ¿en qué momento aparezco yo como protagonista siendo papá o mamá? Ah, sí, sí. En principio, digamos que el imperativo, una vez que uno parió, sea hombre o mujer, el imperativo moral y fáctico de los hechos es que la crianza cobre protagonismo. Y la crianza termina más o menos cuando uno pone un hijo en el mundo y ya puede valerse por sí mismo. En el entretanto, lo que uno va a tener que hacer es, como se dice, sacarse la boca para darla de comer, ¿no? O sea que son actos de renuncia. Y a veces simplemente quien tiene hijos no tiene ni idea de que eso va a ser así. Renuncia de tiempo, renuncia de descanso, renuncias económicas, renuncia de vocación. Entonces, ese ponerse de lado a sí mismo es parte de lo que implica tomar una responsabilidad sobre mí. Responsabilidad de yo respondo ante esto. Yo acá tengo mis dos perros. Bueno, una vez que yo tomé la responsabilidad de adoptarlos, que no pude dormir anoche, que literalmente fue así, porque bueno, Tashi no se sentía bien, bueno, lo que yo tengo para hacer es renunciar a mi deseo de descanso porque él está necesitando ayuda. Claro. O me privo de algo económico porque precisa un medicamento que es caro. Entonces, ¿por qué? Porque uno tomó una responsabilidad ante eso. Y esto es, voy a responder. El gran problema de la humanidad, tal vez desde hace demasiado tiempo, de los tiempos sin memoria, es que se van pariendo hijos como si fuera un acto absolutamente de poca consecuencia. Si uno realmente tuviese la sabiduría que no tiene cuando en general es papá, es mamá, consideraría seriamente, si tenerlo, cuántos tener, cuántos puedo, por cuántos puedo responder y saber que estoy firmando un contrato por el cual yo abdico de una gran cantidad de cosas suntuarias, de derechos, de gustos y demás, porque voy a criar a esta criatura. Entonces, ahí uno va a ver cuando hay una renuncia de más, pero ya el solo rol nos va a obligar a esa renuncia, nos va a obligar a esa renuncia, como cualquier otra cosa. El otro día estaba persiguiendo al neurólogo de Tashi porque necesitaba una respuesta y me contestó en el domingo. En toda su marejada de cosas personales se hizo el respeto para responderme al respecto de algo que necesitaba saber, cómo proceder. Y bueno, le agradecí sentidamente y me respondió con muchos signos de admiración, pero para eso estoy. Y pensé, es cierto, cuando uno también se gradúa de algo, sabe que va a haber emergencias. Cuando me gradué como psicóloga sabía que iba a haber emergencias. El médico, el veterinario, sea parte de su juramento hipocrático o cualquier otro, aunque sea tomar el título en las propias manos, va a implicar un montón de renuncias. Porque para eso estoy, para esto me capacité. Entonces, me gustaría redondear esto, Rosita, respecto de el juzgar a los padres, el no poder liberarse de eso y a lo mejor irse con eso. Para mí es muy importante, y trataré de resumirlo porque ya nos queda muy poquito tiempo. Hay un esquema de la psicología transpersonal, sobre el cual van a encontrar, le digo María Soya, lo sabe porque lo está viendo en el curso, pero hay algunas columnas que hemos hecho sobre los yoes o subpersonalidades o partes de mí. Lo que dice la psicología transpersonal es que no hay exactamente un yo, sino que estamos constituidos por muchas subpersonalidades, muchos yoes. Un día nos levantamos y amamos a la humanidad y a la vida, y al día siguiente decimos, falta mucho, la verdad, no, no quiero jugar más, no quiero estar más acá. Un día nos parecemos afortunados y estamos en estado de gratitud, y en otro momento sentimos que la vida fue demasiado injusta para con nosotros. Cada uno de esas subpersonalidades implica un movimiento en ciertas zonas del cerebro inclusive, Rosita. O sea que mi parte tacaña y miserable, que está, cuando funciona, se encienden ciertas zonas de mi cerebro. Y mi parte generosa, que procuro que tenga más músculo que la otra, procuro ejercerla, procuro practicarla porque quiero una vida así, es una parte de mí de todos modos. Entonces, si María Sol tiene una parte de sí, y esa parte de sí tiene resentimiento y no puede perdonar a sus papás, va a necesitar perdonar a María Sol, que no puede evitar tener una parte de sí donde está esa cicatriz emocional. Entonces, asiento, le digo que sí, y acepto que está esta parte de mí. Y cuando uno hace eso, Rosita, de pronto, como uno no vive ahí, no vive como un resentido permanente tratando de dañar a todos porque a mí me criaron así, que me parece que María Sol ha hecho una gran cosa con su vida habiendo tenido a sus papás, uno puede ver esa parte de sí y decir, uy, ahí aparece la niña carente que hay en mí, ahí aparece por qué nunca papá me lo dijo, yo tengo esa parte de mí, también, aparece, a lo largo de los años se fue volviendo más sencilla, más mansa, más aceptante, pero sigue teniendo la necesidad que no fue cumplida. Ahora, lo que yo hoy comprendo es que eso no soy yo, eso es una parte de mí, es como que a uno le duele un ojo, bueno, hoy me duele un ojo, pero ese ojo que me duele no soy toda yo, puedo hacer el programa de radio, por ejemplo, cuando estoy leyendo. Entonces, una parte de mí experimenta resentimiento, no perdón. Otra parte más grande de mí, quiere lograr el perdón, y ahí sería el gran trabajo espiritual, poder irse de aquí habiendo perdonado. Si quieren, pueden buscar la palabra perdón por allí, y tenemos alguna columna. Pero saber coexistir con partes nuestras que no han sabido perdonar, es también un acto de modestia. Y un pequeño percance, se cortó el contacto telefónico, pero volvemos con la licenciada para ya dar el cierre, ¿no es cierto?, a esta columna. Virginia. Ah, aquí estoy. El redondearía diciendo entonces que poder, porque no sé hasta dónde llegó también lo que pude expresar, no sé si te acordás en dónde quedó. No, sinceramente no, porque... No, no. No importa, no importa, lo redondeo de esta manera. Poder asentir a que hay una parte de mí que todavía experimenta la necesidad, el resentimiento, el no amor hacia esas personas que a lo mejor no fueron exactamente dignas de ese amor, por cómo se comportaron. Aceptar que está en mí eso, es un modo de aceptar la realidad de mí. Y tal vez, en esa aceptación de que esa parte de mí está y preferiría no tenerla, un día, en otro nivel de conciencia, uno puede entender lo siguiente, Rosita. Quizás nacemos en el contexto que nuestra esencia necesita para desplegar dones, cualidades, que ni siquiera sabemos para qué son necesarias. Pero podemos ver con frecuencia que vidas muy virtuosas han nacido de familias muy disfuncionales, de crianzas muy difíciles. Y sin embargo, esa persona, con lo que le tocó vivir, hizo algo prodigioso. Tal vez sea el caso de María Sol. Entonces, quizás, y me parece que sí, en algún momento, cuando uno se va de aquí, mira todo lo que vivió. Y en ese momento, asiente, asentir es decirle sí, eso fue así. Sí, no fui amada. Sí, no fui cuidada. Y sí, con eso hice algo bueno para mi vida. Creo que ahí, las distintas partes de sí, se disuelven y uno se queda en paz con su historia. En paz con los que fueron, en paz con los que no fueron. Y sobre todo, libre. Ese sería el gran librar lo condicionado. Rosita. Bien, bien. La verdad que me quedé bien después de todo, porque venía pensando en el hecho de por qué condicionar, digamos, una actitud de alguien que a lo mejor no tuvo la suficiente pericia, como vos siempre decís, para poder criar un hijo, porque nadie nace con un libro bajo el brazo, y saber cómo se cría un hijo con... Pero fundamentalmente creo que el amor es lo básico, ¿no? Y no solamente el amor, sino la dedicación. Y a veces uno renuncia por ignorancia a darle ese amor y a cubrir todas las necesidades de una persona cuya vida depende de nosotros. Sí, 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 y poder comprender que el otro no puede cambiar, no pudo cambiar. A lo mejor hubiera podido, pero no pudo. No pudieron estos papás decir, bueno, vamos a madurar para no hacerle esto a los chicos que trajimos al mundo. No pudo ser así. En otros casos, como te decía, es más amorosa la cosa. En este caso, evidentemente, no alcanzó el amor. Y hasta es complicado pensar que tal vez los padres, no pueden, muchos de ellos, amar a sus hijos. Los han tenido nomás. Pero no pueden amarlos, no saben amar. No saben amar. Y es muy difícil a sentir esa realidad. Yo no fui amada. Claro. Pero hay veces en que a partir de ese reconocimiento, y no fui amada, no porque yo no valga, sino porque ellos no pudieron. Claro. Y a partir de ahí, uno empieza a ver las cosas como son, y eso siempre trae alivio. Un abrazo grandísimo, Rosita querida. Gracias. Y María Sol, y todos los que se sientan sintonizados con este problema tan profundo. Sí, sí, lo es, lo es, créeme que lo es. Gracias, un beso grandísimo. Que estés bien. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo inmenso. Gracias. Gracias. Virginia Gawel, entonces al aire con este tema que fue propuesto por María Sol, culpar a los padres. Y así como María Sol, también el resto de los oyentes pueden comunicarse para, de repente, proponer alguna temática que, bueno, que le preocupe en lo personal, o que vea que es una gran preocupación en la generalidad, ¿no es cierto?, de las actitudes humanas. Así que, bueno, aquel que quiera comunicarse podrá hacerlo al más 54 9 23 23 52 60 y 4 97. 23 23 52 64 97. Llegamos al final por hoy de Mapas para la Vida.